DESTELLO DE LUNA Tomaste el corazón, necesito decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Me cambiaste la vida, desde que vienes que a mi, eres el son que ilumina todo que existí Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida, porque es que vuelvo a caer, ahora solo tus labios encienden mi piel Oye no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi, y todo gracias a ti DESTELLO DE LUNA No seré por fuera, como nadie en la tierra, en tu interior habita la nobleza y la bondad Una palabra amor, tiene otra dimensión, y ahí no te pido el cielo, por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo, me devolviste a la ilusión Me cambiaste la vida, desde que vienes que a mi, eres el son que ilumina todo que existí Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida, porque es que vuelvo a caer, ahora solo tus labios encienden mi piel Oye no hay dudas aquí, el miedo se fue de mi, y todo gracias a ti Estello de LUNA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!